La Asociación de Motoconchos del sector de La Malena dicen estar hartos y cansados de los constantes abusos a que son sometidos por los gomeros de la zona. Dicen que día a día los gomeros salen a las calles a regar puntillas las cuales les revientan sus neumáticos y tienen que ir a sus negocios a repararlos. Situación que no aguantan más. Yo mismo se me metieron tres puntillas en el motor atrás y tuve que comprar un tubo nuevo. Uno sale con un pasajero a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana con el primer pasajero y tiene que dejarlo a mitad de camino. Mira, hoy tuve yo que dan 320 pesos hoy que no lo tenía tuyo que cogerlo en prestado. De 120, 240 por un tubo y más 70 a la montada. Nosotros ya queremos que la autoridad tome carta en el asunto porque ya nosotros no podemos más porque, bueno, no vemos qué tenemos que hacer. Tengo para decirte que yo no soy motoconcho y parece que Dios quiso que yo pasara hoy por aquí porque siempre me voy por allí. Yo vivo en la ferretería William. Siempre me voy por allí por eso. Oye, eso es a diario. Los mismos dicen que han llegado al punto de poner una querella formal en la Policía Nacional y piden al coronel resolver la situación lo antes posible o tomarán la justicia en sus manos. Y hemos puesto una querella formal donde denunciamos el abuso que existe en esta área de la Malena donde a diario los gomeros de aquí tiran puntillas para que los motores se pichen y tengamos que ir a taparlos. Si el coronel no lo resuelve, de una manera u otra vamos a resolver eso porque ya es un abuso. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Desde el sector de la Malena, municipio de Higüey, provincia de La Alta Gracia, en cámara, Ambiori Gotro, para Telenoticias, José Luis Peña.